Hola, bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y no quería dejar pasar que el día de hoy falleció el señor Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Kino. Aquí en el canal hemos hablado de ciertos cómics y hemos hecho referencias en otros vídeos con respecto a ciertas películas de Watchmen y así. También hemos hablado de superhéroes, pero bueno, Kino representa posiblemente el escritor más importante en Latinoamérica de cómics o novelas gráficas o historietas o como lo quieran llamar. Posiblemente era el más importante de Latinoamérica, específicamente Argentina. Digo, es un decir porque yo sé que él provenía de españoles, de padres españoles y si mal no recuerdo, creo que era de Málaga. Pero obviamente toda su trayectoria en Argentina y pues lo primero que uno recuerda de Kino, pues es su obra más importante que es Mafalda. Unas historietas que tenían un contenido completamente de crítica política, de humor político, de crítica social, algo que actualmente nos hace falta, ¿no? Bueno, pues es una lástima. El señor muere a los 88 años. Él había nacido en 1932 y bueno, fallece este miércoles 30 de septiembre. Curiosamente, el día de ayer, 29 de septiembre, Mafalda cumplió 56 años. El primer número de Mafalda se publicó un 29 de septiembre de 1964. Así que ayer Mafalda cumplía 56 años. Hoy fallece Kino. La verdad, se nos va un gran exponente, se nos va un gran escritor. Tiene frases increíbles en sus obras. Tiene muchas que la verdad les van a dar mucha risa, pero tiene otras que te van a dejar pensando. Y eso era lo importante de él. Creo que no era un humorista fácil. No se iba con el chiste sencillo o simple. La verdad, era una persona bastante educada y en base a eso logró todo lo que logró. No solamente escribió Mafalda. También tenía, por ejemplo, Kino Terapia, El Mundo de Kino, Ni Arte Ni Parte, Humano Se Nace. Así que, o sea, tiene muchas obras. En internet deben de estar muchas. Creo que en todas las librerías importantes del país, digo, no las voy a publicitar aquí, ¿verdad? Pero en todas está también todo Mafalda, que por cierto es un libro amarillo, este gigantesco, más o menos de este grosor, esta empastadura. Y ahí está todo Mafalda. Qué triste, la verdad. Pero bueno, no podía dejar pasar, digo, el fallecimiento de este señor. Yo sé que hay otros como Fontana Rosa y muchos otros más que han sido muy importantes y que han hecho novelas gráficas como Buggy el Aceitoso y así. Sí, pero Kino y Mafalda yo creo que representan pues lo más importante que se ha dado en Latinoamérica, por lo menos en ese arte. Así que si no han leído sus obras, si no han leído Mafalda o si no se la han topado, si no saben ni siquiera de lo que estoy hablando, ahí tienen el internet, lo pueden buscar y de veras les va a fascinar. Obviamente se tienen que ir a la época. Mafalda la mayoría se escribió entre los sesentas y los setentas. Entonces habla mucho de las cuestiones locales de Argentina y lo que estaba viviendo el mundo en ese momento, ¿verdad? Pero creo que aún así no pasa de moda. Te va a volver a gustar si lo vuelves a releer. Y lo mismo pasa con Quinoterapia y el mundo de Kino y las demás obras. Así que si no conocías al señor, si no sabes lo que hizo ni nada, ahí tiene el internet. Este es un buen momento, digo, para para recordar lo que hizo de veras este gran artista, porque verdaderamente era un gran escritor. Y además fue muy valiente porque en la década de los setentas Argentina tenía dictadura. Entonces que este señor haya podido hacer estos trabajos, pues estamos hablando de una persona que fue bastante valiente. Digo, estaba metido ahí en un comunismo y eso siempre va a ser complicado para toda la gente creativa. Para toda la gente en general, pero más para gente creativa y más para lo que él se dedicaba, que a final de cuentas eran historietas criticando la política y la sociedad. De veras, yo le recomiendo mucho todas las obras que encuentren de él. Se lo recomiendo mucho, leanla. Y bueno, pues para finalizar el video, que en paz descanse el señor Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido popularmente como Kino. Y bueno, pues para finalizar el video, que en paz descanse el señor Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido popularmente como Kino.